En el silencio de la noche, en el eco de una voz Escucho el llamado ardiente a seguir con todo mi amor Aquí estoy, envíame Señor con tu pasión Enciende mi corazón, en cada gesto, en cada acción Tu vida y tu amor serán mi canción En la cruz encuentro el sentido de entregar Sin reservar en cada herida, en cada llanto Tu amor, redentor, quiero anunciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!